¡Bienvenidos una vez más a Project Cartoon! ¡The Locos! ¡The Locos! ¡The Locos! Y en este episodio es un episodio de la waifu Lenny ¡La waifu Lenny! Todo el mundo ama Lenny Irónicamente así se llama el episodio Todo el mundo ama Lenny Básicamente comienza cuando vemos que Lenny está en el trabajo Está justo por ser la hora del almuerzo Así que sus amistades del trabajo le dicen para ir a comer unos pretzels Y mientras están comiendo unos pretzels Una amistad de ella comenta de que Esa tarde o esa tarde noche sería, si no me equivoco Va a salir con el chico de las hamburguesas Porque el chico que vende jugo no ha funcionado Y lo vemos al chico ahí del jugo bien emoticón Bien triste ahí, bien sad Y en eso de la nada llegan las amistades del colegio de Lenny O sea, otras amistades de un choque ahí Entre que no se lleva, como que si no se llevan bien No sé por qué se prejuzgan tan feo Pero bueno Y la cosa es que los compañeros del trabajo dicen Mejor nos vamos, quedamos para otro rato en vernos Después te llamo y bueno Lenny hace planes para pasar con sus amigas de la escuela En esa tarde Y en lo que están, no sé, hablando de maquillaje De novio Esa es tontería de adolescente La llaman a Lenny Y sus amigos del trabajo Y resulta que está en una crisis emocional La amistad del trabajo de Lenny Porque ha usado como 25 preguntas Que se pueden hacer en una primer cita O algo así Y lo único que responde el chico de las hamburguesas Es ese Me, ajá, sí, qué bien O sea, no le responde para nada Es una bolsa de papas de personalidad Y está nerviosa porque no sabe qué hacer O sea, se va, no se va Se queda Lo chamulla Cómo reacciona ante alguien que no te dice nada O sea, a Lenny le hace unos consejos De lo que puede hacer Y básicamente Hay escena en que va y viene Se excusa para seguir hablando con sus amistades del trabajo Hasta que sus amigas del colegio las descubren Y le dicen Si tanto quieres pasar con tus amigos del trabajo Mejor vete con ellos Y los amigos del trabajo también se enojan Porque estaba ahí con sus amigas de la escuela Básicamente Lenny se deprime Y no sabe qué hacer Y después Lincoln le dice ¿Por qué no juntas a tus amigos del trabajo? Y a tus amigas de la escuela Y conviven juntos Capaz que pueden encontrar algo en común Y la pasen bien Se conozcan Capaz que están con prejuicios Algo así Y no se quieren ni ver Y demuestres que La razón de por qué los tienes de amigos Y los quiere Es en el mismo espacio Convivir con ellos Que es mala idea La verdad que Me ha pasado Es mala idea Convivir amigos De un círculo con otro círculo No suele salir bien Pero bueno Lenny ingenuamente Piensa que puede salir bien Y los junta todos en el sótano No sé Pueden hacer juegos de mesa Y después juegan a Ese juego de la alfombra Que no me estoy acordando el nombre Pero tampoco lo voy a decir Porque si no El tío Hasbro Después anda con su copyright Y básicamente La pasan de mal Y le dicen como que Tienes que elegir entre ellos O entre nosotras O nosotras O ellos O algo así Y básicamente Lenny después se deprime Porque no puede elegir Entre uno o el otro Y está viendo programas Obviamente la tele Se conspira contra ella Y ve programas En los que justamente Hay gente que se salva Gracias a que tiene buenos amigos Y después bueno Los tipos como que se encuentran Ven que Lenny está sufriendo Y dicen Capaz que no nos aguantemos Pero tu amistad Es mucho más importante Así que fingiremos llevarnos bien O nos daremos una oportunidad Para conocernos Por el bien tuyo No queremos perder Tan valiosa amiga Y básicamente El episodio termina así En la que se están viendo Una serie de televisión Mientras comen pastel Y la pasan bien Y pareciera que Se va a formar Un nuevo grupo de amigos Es un episodio Que está bueno Estaba entretenido Y tienen la guay fuleni Así que Es un episodio Que le doy Su 7 de 10 Sin más que decir Los saludos amigos Sofamays Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!